No soy un típico corredor de carreras largas los domingos. Trabajo con un horario que rola en un club nocturno. Eso significa que me acuesto tarde y recupero el sueño mientras otros acumulan kilómetros. Pero eso no me impide alcanzar mis objetivos de carrera. He descubierto que puedo realizar mis carreras largas los lunes. No es convencional y a menudo tengo que correr mis kilómetros solo. Pero siempre los hago. Es un horario que me funciona. Por ahora. Estos son los kilómetros que me hacen quien soy. Estos son los kilómetros.